Se acabó la tregua, mañana comienzan a imponerse las multas o mejor las medidas correctivas del nuevo Código Nacional de Policía después de casi seis meses de pedagogía. Para ampliar esta noticia nos acompaña el Coronel Pablo Antonio Criollo, quien es el Secretario General de la Policía Nacional. Juan Diego, buen día. Coronel, gracias por estar aquí, por acompañarnos, para echar lápiz sobre este tema que tanto nos interesa a los colombianos. Empecemos por mostrarle a los televidentes cuál es el balance hasta el momento de estas medidas. Bueno, Juan Diego, un saludo a todos los colombianos y podemos dar un balance positivo, unas victorias tempranas, como es una disminución de riñas en el 8%, lo que nos indica que hemos salvado 162 vidas. Se han presentado 162 muertes menos. Igualmente, en cuanto a lesiones personales, tenemos un 20% menos, cerca de 15 mil personas heridas menos. Y todo esto solamente haciendo pedagogía. En la sola pedagogía, sin que haya entrado en la parte de la medida que se impone desde el punto de vista pecuniaria. Igualmente, se hizo un balance de cuántas conductas se presentaron. 176 mil conductas dentro de esta etapa pedagógica. Es decir, 42 cada hora. 42 cada hora se fueron presentando, Juan Diego. ¿Bajó? Bajó igualmente también en la medida en que se ha ido generando mayor conciencia y cultura ciudadana. Veamos las sanciones que se impusieron. Bueno, un total de 288 mil medidas, de las cuales correctiva 144 mil y pedagógica 139 mil. Teniendo en cuenta que hay 20 medidas que se imponen y una de las que estaba en la parte pedagógica era la pecuniaria. La económica, ¿no? Correcto. Es decir, se sancionaron 144 mil infracciones. Como es, por ejemplo, retiro de sitio público, conducción para protección o cualquiera de las otras 19 medidas que existían. Las principales multas, las malas conductas recurrentes. ¿La número uno? La número uno fue bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en estudios, parques y hospitales. ¿Sigue tomando la gente en la calle, en los parques? Entonces, seguimos nosotros haciendo esa cultura para tratar de generar esa conciencia porque todavía no se rompe ese paradigma de utilizar el espacio público. Porque 35 mil es alta la cifra, ¿no? Correcto. Para ese tipo de infracciones. Tenemos la otra. Porte de armas cortopunzantes en sitios públicos, 18 mil. Por ejemplo, ¿hay personas que llevan un cuchillo en un transmilenio? Perfecto. ¿Esa persona? Esa persona tiene que entrar a conductarse observando la nueva norma que empieza a regir a partir de mañana, primero de agosto. Riñas, 13 mil riñas. Realizar necesidades en espacio público, que es otra de las situaciones que se nos presentan 9 mil. Frecuentes. Frecuentes, 9 mil 500. Pero ahí hay un tema, la gente se queja mucho a veces de la falta de baños públicos. Juan Diego, en esto necesitamos también el concurso, lo hemos venido haciendo, pero necesitamos aunar más esfuerzos de las autoridades departamentales y municipales para generar esos espacios e igualmente mucha pedagogía para que se genere la cultura de que tenemos que ir a los... No es para excusarlos, ¿no? Pero evidentemente también es necesario tener en cuenta ese punto. Y la ocupación del espacio público, 9 mil 465 casos. Que es, por ejemplo, vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes o igualmente la ingesta de bebidas embriagantes en espacio público que no está permitido. Sanciones del nuevo código, para que empecemos a aclarar muchas cosas. Bueno. Vecinos ruidosos. Antes de estas sanciones, Juan Diego, es bueno indicarle a todos los colombianos que lo importante es generar esa cultura ciudadana para que no nos veamos expuestos a esta sanción o a esta afectación económica. Vecinos ruidosos, tipo 1. Eso es. 98 mil 362 pesos. 98 mil pesos al bullicioso. Correcto, Juan Diego. No recoger excrementos. Tipo 1, 98 mil. Lo mismo, ya. Irrespetar a la policía. Tipo 2. ¿Cuánto? Ciento noventa y seis mil setecientos veinticuatro pesos. Ciento noventa y seis mil pesos tendría que pagar quien irrespeta a un policía, por ejemplo. Riñas callejeras. Tipo 2. Eso es. Ciento noventa y seis mil también. Ciento noventa y seis mil pesos. Pasemos a otras importantes. Colarse en Transmilenio. Tipo 2. Ciento noventa y ocho mil. Ciento noventa y seis mil setecientos veinticuatro. Ciento noventa y seis mil. Sacar basura cuando no se debe. Acá entonces tenemos, en primera instancia, cuando se incumple el horario vamos a programas pedagógicos y educativos. Expliquemos cuándo no se cumple el horario. Por ejemplo, ¿quién la saca cuando no pasa el carro? Por ejemplo, el carro pasa el miércoles y la sacamos nosotros desde el martes. Automáticamente lo convocamos a un programa pedagógico educativo. Pero, si nos saca la basura a un sitio que no está permitido, automáticamente le aplicamos la tipo 4. Por ejemplo, cuando la lanza a un caño. Por ejemplo, cuando va en su carro y saca el paquete de basura que lleva en el carro y lo lanza a la vía pública, automáticamente. Si uno bota un papel en el espacio público. Podríamos estar aplicando nosotros el comportamiento de expulsar basura o ubicar basura a donde no está permitido, que conlleva a una medida tipo 4. O sea, son 786 mil pesos si uno tira el papel en la calle o, por ejemplo, cuando lanza uno la cáscara de la mandarina. Perfecto. Estamos ubicando las basuras en el sitio que no corresponde. Acá también necesitamos generar cultura ciudadana para generar entornos más sanos y, obviamente, esos entornos sanos nos generan una buena convivencia. ¿Rayones en la pared? Esta igualmente es una tipo 2. Claro, eso es donde no está permitido, porque, por ejemplo, hay zonas donde las alcaldías habilitan ciertos espacios para que la gente haga grafitis, por ejemplo. Lo mismo que en cualquier otro país, donde hay unos sitios especiales para que aquellos que tienen la vena artística de pintar grafitis puedan ir a ese sitio y hacerlo. ¿Ese es tipo qué? Dos. O sea, son 188 mil. 196 mil. 196 mil. 196 mil. 196 mil pesos. Ahora hay una serie de mitos alrededor del Código Nacional de Policía. Quiero que usted me ayude a despejarlos. No portar la cédula, ¿eso da para infracción? Falso. Falso. Entonces, falso. Aquí es impedir el procedimiento de identificación. Ya, es otra cosa muy diferente. Es totalmente diferente. Segundo, ¿los ciclistas tienen que ir con audífonos o sin audífonos? No, aquí puede llevar sus audífonos. Acá lo que se entra a sancionar son otros comportamientos como obstaculizar la ciclovía. Falso, o sea, puede ir con audífonos. Parejas que se besen en la calle, ¿van a ser sancionadas? Lo pueden hacer. Lo que no se permiten son los actos obscenos. Es decir, falso. Falso, este otro punto. Lavar carros en espacio público. ¿Eso se puede hacer o no? Este sí es verdadero. Ah, este es verdadero. Este sí es verdadero. Ah, perdón, perdón. Este es verdadero. Es decir, ¿va a ser sancionado con cuánto, más o menos? Esta tiene un tipo 3 y obviamente se está protegiendo la parte del espacio público. Sí, o sea, esto es falso. No se puede lavar el carro en un espacio público. Esta es verdadera. Esta es verdadera. Esta es verdadera, Juan Diego. Sí, es verdadera. Acá. Verdadera. ¿Ingerir alcohol o drogas en espacio público? Verdadero. Y acá debemos hacer claridad en lo siguiente, Juan Diego. Los alcaldes tienen la facultad para entrar a reglamentar esos espacios públicos y generar inclusive los horarios para poder de pronto permitir en algunos sitios especiales la ingesta dentro de unos horarios especiales. Claro. ¿Establecimientos deben prestar baños? Verdadero. Verdadero. ¿Pueden cobrar? Sí, claro. Ah, pueden cobrar. Ahí hay una excepción donde se genera como un fuero que es para las mujeres en estado de gestación y para los niños. A ellos sí no se les cobra. Que tendría que generarse como un escenario especial. Ya, una excepción para el momento. Pero la tarifa la impone cada establecimiento. Y las autoridades locales lo pueden reglamentar. Sí. ¿Multas a empresas que pidan prueba de embarazo? Falso. Falso. No pueden hacer eso. ¿Prohibido lactar en lugares públicos? Falso también. ¿Sí lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Y sería inaudito de que una norma de estas de convivencia estuviera limitando un derecho tan fundamentalísimo como es ese. Claro. ¿Vendedores ambulantes les quitarán la mercancía? Aquí hay unas circunstancias especiales y ya la Corte se pronunció a donde para recuperar este espacio público debe ir acompañado de unos programas de reubicación. Es decir, ¿eso es falso o verdadero? El del verdadero en algunas circunstancias especiales. Tenemos a esta hora de la mañana también una pregunta, Coronel, vía Twitter de alguno de nuestros televidentes que nos sigue. Dice de la siguiente manera, lo pregunta, ¿podrían hablar sobre los usuarios de bicicletas? Muchos conductores no saben qué derechos tenemos en las vías. Gracias, la pregunta la hace Natalia Macías. Bueno, acá hay que tener claro lo siguiente, que quien utiliza la ciclovía como usuario de vía tiene que respetar las señales como cualquier otra persona que lo está utilizando. Me explico, el motociclista o quien se desplaza a través de vehículos automotores normales, por lo tanto ellos también deben respetar esas vías y los conductores de vehículos deben respetarlos a ellos también dentro de ese marco de la convivencia. ¿Poner afiches en las paredes, postes y fachadas? ¿Eso va a ser sancionado? Verdadero. Verdadero. Bueno, ahí están muchas dudas despejadas a esta hora de la mañana por el Coronel Criollo, quien es el secretario general de la Policía Nacional. Pues, Coronel, ojalá empiece ya mañana a regir esto, ¿no? Juan Diego, algo fundamental, que todas las autoridades a nivel nacional y toda la comunidad nos apropiemos de este código y generemos conciencia más que pensar en estas multas, porque esto se trata de generar un mejor entorno y una convivencia pacífica. Juan Diego. ¿Esa plata cómo se va a obligar a pagarla? Porque muchos dirán, pero pues a la hora del té, ¿una multa? Bueno, Juan Diego, el artículo 180 en su parágrafo determina que esas multas serán consignadas a la cuenta que las entidades distritales y municipales determinen. Y en el mismo artículo 180 indica qué se debe hacer con ese dinero, que en primera instancia está un 60% como mínimo para programas educativos de fortalecer la misma seguridad y obviamente generar programas pedagógicos y sociales, Juan Diego. Aportarnos bien, ese es el lema, ¿no? Pero de conciencia, más que la multa. Más que la multa. Muchas gracias, Coronel. Como siempre, gracias a todos los colombianos. Por supuesto. Muchas gracias, Coronel. Ahí están las explicaciones frente a este tema que nos toca a todos. El Código Nacional de Policía.